¡Bienvenidos a Iván Polo Piqué! ¡Esto es un atraco! ¡Tórax al suelo! ¡Toma! ¡Disparen! ¡Disparen! ¿Qué es lo que sucede aquí? ¡Hay llamadas de emergencia desde todo mi Patrópolis! ¡Es un caos! ¿Qué está pasando? ¡La situación está fuera de control! ¡Avispas metálicas por todos lados! ¡Necesitamos al Capitán Avispa! ¡Esto va a ser divertido! ¡Capitán Avispa! ¿Quién estará detrás de todo esto? ¡Me rehúso a entregarnos sin una batalla! ¡Tranquilo, Bobby! ¡Tranquilo! ¡Ataque! ¡Una última batalla! ¡Fuerte y valiente nunca miente! ¿Dónde está el Capitán Avispa? ¿Dónde la tienen? ¿Qué tengo que hacer? ¡Esto será épico! ¡Ja, ja, ja!